Suba, transnuchando La noche a toda la vida se mueva, muy deprisa Y ni tan siquiera paro para ver lo que imagina La noche condena, mantenerte siempre pegada Como no está ella, me aferro a la botella O se me va y al final no se deja Todo lo resuelvo con una sorpresa Y nada está bien, nada está bien Nada está bien, nada está bien Maldita realidad, me quiero Maldita realidad, me aferro a la ¿Están vivo? ¿O están igual que yo? Yo estoy muerto desde anoche Agua fría coñelito, me estaba desayunando yo esta mañana Dale que es tiempo Teniendo la luna de guía, encuentro notas, melodías Me miro en el espejo, ya lo veo en el espejo De lo que fui, de lo que viví Lo que sentí, cuando ingerí No me arrepiento de lo que fui Y en toda la vida es feliz Ya la debo atar en un cajón Todo aquello, de lo que me daba Ya es delirio de mis sueños Ya no es delirio de mis tormentones ¡Y es tiempo! ¡Y es tiempo! ¡Y es tiempo! ¡Y es tiempo! ¡Y es tiempo de arretar! ¡Y él siempre puede ganar! Con mi fuerza la voluntad, siempre ha de derrumbar ¡Muchas gracias! ¡Hala los bendiga! Y esta canción se trata de secuestro y violación Y de un superhéroe, muy particular Que me duele la cabeza y no puedo pensar Me siento borracho y no puedo caminar y no estás Quisiera ser un superhéroe como Tony Stark Y de un superhéroe, muy particular Y de un superhéroe, muy particular Sería espectacular Me da tu vacanza Es una vacanza Y de un superhéroe, muy particular Si no, yo te voy a arrastrar Mira, tuve vacanza, tuve vacanza es tu Mira, tienes en Iron Man Ya me duele la cabeza y no puedo pensar Me siento borracho y no puedo caminar y no estás Quisiera ser un superhéroe como Tony Stark Tener mis silencio tranquila o ir a volar Sería espectacular Mira, tuve vacanza Si no, yo te voy a arrastrar Mira, tuve vacanza Fuera tienes en Iron Man ¡Vamos! 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 van a ver una canción de amor canción que ya habíamos grabado pero de alguna forma u otra se tornó más sucia de lo planeado la sucia que era un manca pero es de amor esta canción se llama Jorge, esta es tu favorita siganme viendo, la barra está abierta mientras más ustedes vean, mejor nosotros nos escuchamos no se te va a volver espero que os guste a la víbora del hogar esto es vueltas del fuego tiempo en doble pedal invisible es mal con su bajo al revés que coño es esto no se te va a volver 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 me luce el corazón me luce el corazón me luce el corazón me luce el corazón ¡Gracias! 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 Gracias Todo calor, coño Hace como que un poquito calor Pero cositas Yo necesito un cacharro ¿Quién me brinda un cacharro? Oye, gracias A la te bendiga a ti también Bueno Vamos ya Espero que lo entiendan Como yo lo entendí Un día gris Todos hemos tenido días grises En nuestras vidas Probablemente de 7 días 6 son grises Este es el domingo Porque estamos aquí ¡Gracias! 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 La cara es verde Me cago en to 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 Por a marte Fruta Y el fruta Ineo manzana Pero tranquilo No, es que después de estar tachando por mierda, hay unos turdas de changuitos por ahí que les ofende lo que les conviene. Los demás que se jodan. Gente civilizada, cualquier pareja de la realidad, es pura coincidencia. Sí. 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 Sí.